Teresa Mary Palmer es una actriz, escritora y modelo australiana, conocida por sus papeles en Wormbo 10, Like Southie Hacks o Aurille. Protagonizó, coescribió y coprodujo de Ever Aftar con su esposo, Mark Webart. Palmer nació y se crió en Adelaida, Australia Meridional. Es la única hija de Kevin Palmer, un inversionista y Paula Sanders, ex enfermera y misionera. Sus padres se divorciaron en 1989 cuando ella tenía tres años. Tiene una madrastra, Karen Palmer, así como dos medias hermanas y dos hermanastros, que vivían con su padre. Palmer declaró a la revista Interview, que, tiene raíces humildes, que vivió con su madre en una vivienda pública y se crió con su padre en una granja de Adelaide Hills. El nombre de Palmer lo exigió su madre como homenaje a la madre Teresa, y ha declarado que tuvo una vida difícil ya que su madre sufría trastorno bipolar. Palmer asistió al Mercedes-Kaliyah, un colegio privado católico, y en 2003 ganó una audición local en Search for a Movistar. Sus primeros trabajos de actuación fueron vestirse de Strawberry Shortcake y de Santa's Little Helper los fines de semana para promociones en un centro comercial cerca de Adelaide. Palmer asistió a clases de interpretación durante un par de años y apareció en algunos anuncios de televisión. También trabajó en un puesto de comida rápida llamado Hungry Jacks en el Centro Comercial Randall Mall en 2005, antes de trabajar en las tiendas de ropa Supre, Mambo Graphics y Catanon. Tras graduarse de la escuela secundaria, Palmer recibió una llamada de su agente informándole acerca de aparecer en una película juvenil llamada 2 y 37. El director había visto una fotografía suya en el sitio web de la agencia de actuación y quería que fuera parte de la película. Palmer pensaba que iba a trabajar en un servicio para rescatar animales y que finalmente abriría su propia agencia de protección para animales. Fue aceptada en la universidad para estudiar la carrera de maestra y estaba siguiendo un curso sobre periodismo, pero siempre había soñado con la actuación, así que dejó la universidad para trabajar en la película. Palmer consiguió un papel de extra en la película de Tags del año 2005, además de aparecer en otras películas rodadas en Adelaida. Tuvo un papel menor en la película Wolf Creek del 2005, donde apareció en la escena de la fiesta en la piscina. A la edad de 18 años, fue elegida por el cineasta Moolika. Tayuri para la película australiana Independiente 2 y 37. Palmer interpretó a Melody, una estudiante de secundaria muy popular que se convierte en suicida tras haber quedado embarazada de su hermano. Gracias a este papel fue nominada en 2006, para un Australian Film Institute Awards como Mejor Actriz Principal. Luego firmó con un agente de talento en Sydney. Palmer protagonizó el thriller psicológico Restraint, junto al actor inglés Stephen Moyer y el modelo de Calvin Klein Travis Fimmel. Rodada en Nueva Gales del Sur a mediados del 2005, la película fue escrita por David Warner y dirigida por David Deneen. Palmer fue nombrada una estrella en ascenso de Australia por Screen International ese año. Luego protagonizó la película Dyssenbar Boys, ambientada en la década de 1960, basada en la novela de Michael Noonan. Interpretó a Lucy, que tiene un romance con el personaje interpretado por el actor Daniel Radcliffe en una playa remota. Palmer estudió el personaje de Dominique Swain en la película Lolita de 1997 para capturar la sexualidad abierta de su personaje. La película comenzó a rodarse en noviembre de 2005 en la costa sur de Australia. Fue estrenada el 14 de septiembre de 2007 en el Reino Unido y Estados Unidos y el 20 de septiembre de 2007 en Australia y recibió críticas mixtas pero no en la taquilla. 2 y 37 se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2006 en la sección Un certain regard. El viaje a Cannes la llevó a conocer a su gerente y agente de talento estadounidense, David Seltsar. Más tarde, acabó firmando con un contrato con la agencia William Morris. Palmer fue elegida para protagonizar junto a Tom Steril su primera película americana, Chamber, una película de ciencia ficción que fue dirigida por Doug Liman. Pero más tarde los personajes principales fueron reescritos para actores de mayor edad y su papel fue finalmente para Rachel Wilson. Palmer se sintió devastada por la pérdida del papel y regresó a Adelaida durante unos meses. Realizó su debut cinematográfico en Hollywood con la película, The Grash 2 de 2006, una secuela de terror protagonizada por Ambar Tamblyn y Sarah Michele Geller. Palmer describió a su personaje, Vanessa, como, la dichosa colegiala. La película fue estrenada el 13 de octubre de 2006, recibió comentarios negativos por parte de los críticos, y recaudó 70 dólares millones en todo el mundo teniendo un presupuesto fue de 20 dólares millones. A principios del 2007, Palmer fue elegida como Tora y Frédéric King para la comedia Take Me Home Tonight, protagonizada por Anna Férys, Dan Fougaler y T'Acegrace. Ambientada en la década de 1980, la película fue dirigida por Michael Dowse y estrenada en marzo de 2011. Take Me Home Tonight recibió críticas negativas por parte de los críticos de cine, y no tuvo una buena acogida en taquilla, no logrando recuperar su presupuesto de 19 dólares millones. Palmer protagonizó el videoclip del sencillo, Breaking Gag, de la banda de Escamulloé, lanzado en 2007 y realizado en New Castle. En el vídeo, Palmer salta al mar con el cantante de la banda, Kavien Temperley. Palmer se trasladó de Semaphordich en Adelaida a Los Ángeles en mayo de 2007, para avanzar en su carrera como actriz y poder presentarse a más audiciones para películas. Declaró que Los Ángeles era, un gran ajuste, y, muy diferente, a su casa en Australia. Pasó por un periodo de soledad y depresión, y estuvo pensando en volver a casa hasta que hizo amistades allí. En noviembre de 2007, Palmer fue elegida para interpretar a la villana, Talia Alghul, en la película de superhéroes Justice League of America, junto a D. J. Cotrona, Adam Brody, Anthony Elchin, con Mon y Meghan Galle. George Miller fue designado para dirigir la película, pero el proyecto acabó siendo cancelado por Warner Bros. debido a problemas de reescritura del guión. Palmer fue la imagen de la colección Mother Darling del joyero N. Logan en 2008. Ese mismo año fue fichada por Adam Sandler para interpretar a Bahia Litna Attingham en la película infantil de Walt Disney Pictures Bedtime Stories, protagonizada por Guy Pearce y Kurt Nicocs. Sandler también colocó a la madre de Palmer y a su mejor amigo en algunas escenas de la película. Fue estrenada el 25 de diciembre de 2008 y recibió críticas mixtas, pero recaudó $212 millones en todo el mundo con su presupuesto de $80 millones. En 2009, Palmer formó parte de la compañía de producción de cine Vaquea Productions, junto con las actrices australianas Tainata Asia y Natalie Kelly. Fue jueza invitada en el concurso de talento cinematográfico realizado en Sydney, a Aptaswan 80 Project, de la cadena de televisión MTV Australia. Ese año, filmó una campaña publicitaria para una tienda de vaqueros de Australia, Use Jeans, y se convirtió en la cara y portavoz de la compañía de cosméticos Hurlique. Palmer protagonizó la película de género romántico de Disney The Sorcerer's Apprentice, producida por Jerry Brookheimer y dirigida por John Tertaltav. La película se basó en la película de animación, Fanteicha de 1940, que a su vez fue inspirada por un poema de Goethe. Palmer se quedó en Manhattan, West Village durante el rodaje que fue de seis meses. Interpretó a Becky Barnes, una estudiante universitaria de la que se enamora el personaje de Dave Statler, un estudiante de física y aprendiz del mago Balthasar. Fue estrenada el 14 de julio de 2010 recibiendo críticas mixtas, y recaudó $215 millones en todo el mundo con un gran presupuesto de $150 millones. En julio de 2010, la revista Parade la puso en el puesto número uno de su lista Biggest Box Office Flaps of 2010. En 2011, Palmer protagonizó la película de aventura y de ciencia ficción y Am Number Four, junto a Alex Pettyfar y Diane Agran. Interpretó al número 6, uno de los nueve alienígenas que se vieron obligados a esconderse en la Tierra tras la destrucción de su planeta natal. Su personaje era experto en artes marciales, condujo una motocicleta Ducati, y podía convertirse en invisible y caminar sobre el fuego. La película es una adaptación de una novela que fue la primera de una serie de seis partes. Palmer firmó un contrato para hacer tres películas, si la película se convertía en una franquicia. La película fue estrenada en los cines el 18 de febrero de 2011 y también fue lanzada en formato IMAX. Recibió generalmente críticas negativas por parte de los críticos y recaudó 149 dólares millones en todo el mundo. Palmer iba a protagonizar Fury Road, una secuela de la serie Mad Max que iba a ser dirigida por el cineasta australiano George Miller, pero no se unió al elenco debido a conflictos de programación. La película fue postpuesta después. Palmer protagonizó el cortometraje Ver, donde interpretó el papel de Emily, dirigido por Nase Yartan, el cortometraje compitió en el Festival de Cine de Cannes 2011. Palmer protagonizó junto a Joel A. Yartan la película australiana independiente de drama thriller, We See You Are Here, dirigida por Kiran Darcy Smith. La película comenzó su rodaje en cine y en noviembre de 2010, y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2012. Raatanta Maytos le dio a esta película un índice de aprobación del 72%. Fue nominada a un Film Critics Circle of Australia Awards como Mejor Actriz de Reparto. En 2011, también protagonizó junto a Aaron Paul el cortometraje Quirkigel, donde interpretó a Claire en una producción destinada al sitio web Funny Or Die. En 2013, Palmer protagonizó la película de Zombies, The Worm Bodies, producida por Summit Entertainment, y basada en la novela juvenil homónima de Isaac Marion. Interpretó a Julie, una chica que se enamora de un zombie llamado R. Su estreno fue el 1 de febrero de 2013 en los Estados Unidos y el 8 de febrero de 2013 en el Reino Unido. The Worm Bodies recibió críticas positivas y recaudó $116 millones en todo el mundo. En febrero de 2013, Palmer fue nombrada como el rostro global de artistry cosméticos. Más tarde protagonizó Love and Honor junto a Liam Hemsworth, una película independiente de romance filmada a mediados de 2011 en Ann Arbor, Michigan. La película está ambientada en la década de 1960 durante la Guerra de Vietnam, y fue estrenada en marzo de 2013. Tuvo un estreno limitado el 22 de marzo de 2013, recibiendo críticas negativas y solo recaudó $19.000 dólares. En 2014, Theo protagonizó junto a Josh Hartnett, Rosario Dawson y Penn Badly el drama romántico Top Arts per Billion. Fue estrenado el 20 de mayo de 2014, y en DVD, el 6 de junio de 2014. Recibió críticas negativas de parte de los críticos. En el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2014, se estrenaron dos películas protagonizadas por Palmer, Katbank y Kill Me Three Times. Ambas películas recibieron críticas negativas por parte de los críticos. En Katbank se metió en el papel de Cassandra Steele, una aspirante a modelo y el interés amoroso del personaje de Liam Hemsworth y la hija del personaje de Billy Bob Thornton. En Kill Me Three Times interpretó a una asesina junto a Simon Pegg, Alice Braga y Luke Hemsworth. Esta última película fue estrenada en cines en 10 de abril de 2015. En 2014 protagonizó junto a Melissa Leo y Poe Betankin la película The Ever After, dirigida por su marido Mark Webber. Escrita por ella misma y Webber, es una historia de amor que explora las profundidades del matrimonio. En febrero de 2015 Theo protagonizó la película Night of Cups dirigida por Terence Malick, y protagonizada por Christian Bale. La película se estrenó en la sección principal de competición en la 65ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero de 2015, y tuvo una acogida mixta por parte de la crítica. La película fue lanzada el 4 de marzo de 2016, en los Estados Unidos por Broad Green Pictures. En ese mismo mes, se anunció que Palmer sería una de las protagonistas, junto a Edgar Ramírez y Luke Brazy, de la película de acción y Thriller Point Break de 2015, un remake de la película homónima de 1991. Se estrenó en cines el 25 de diciembre de 2015 en Estados Unidos. Recibió una acogida desfavorable por parte de la crítica, teniendo un porcentaje de 9% en Raat and Tame It House basado en 7 reseñas. En octubre de 2015 se supo que Palmer participaría en el cortometraje Toh Olajit junto a Zoe Kravitz, Clark Gregg, Nate Coudry y Lauren Whitman. Este proyecto fue confirmado por la directora del cortometraje, Frank Kichou, mediante Twitter e Instagram y tuvo su estreno el 23 de enero de 2016 en el Festival de Cine de Sundance. En 2016, Palmer interpretó el papel principal femenino en la adaptación de la novela de Nichola Sparks, The Choice junto Benja Manuel Kerr, Tom Willink, Alexandra Daddario y Tom Wilkinson. La película se estrenó el 5 de febrero de 2016 y tuvo críticas desfavorables. Fue CEO protagonista junto a Woody Herald Sun, Kate Winslet y Kaseya Flack en el drama criminal Triple Nine de 2016, dirigido por John Hillcoat, que se estrenó en los cines en Estados Unidos el 26 de febrero de 2016. Recibió críticas mixtas y no logró impresionar en la taquilla. Ese mismo año interpretó a Rebecca en la película de terror Lights Out, basada en el cortometraje homónimo. La cinta se estrenó el 22 de julio de 2016 en Estados Unidos a cargo de Warner Bros., recibiendo críticas positivas de parte de la prensa y siendo alabada la actuación de Palmer en el filme. Recaudó $88.4 millones de dólares sobre un presupuesto de $4.9 millones. CEO protagonizó la película Hacks O'Reilly junto a Andrew Garfield, Rachel Griffiths, Vince Bourne, Samuel Dinkton, Luke Bracey y Richard Draxberg. El filme, dirigido por Mel Gibson, está ambientado en la época de la Segunda Guerra Mundial. La película recibió críticas positivas y la actuación de Palmer fue elogiada. Poco después, CEO protagonizaría la película Messi y Ephraim de King junto a Chadwick Boseman, Luke Evans y Alfred Molina. En 2017, Teresa protagonizó la película de thriller psicológico, Berlin Syndrome junto al actor Max Riemelt. Basada en la novela de Melanie Hussan, la película fue dirigida por Cate Sjortland y CEO escrita por Sam Grant. Palmer interpretó a Clare, una joven periodista que conoce a Andy, un hombre atractivo con el que pasa una noche de amor. La película recibió críticas positivas, y las actuaciones de los protagonistas fueron elogiadas. Más tarde, CEO protagonizó la película 2 y 22 junto a Michael Hussman y Sam Raid. En agosto de 2017 se anunció que Palmer había sido elegida para interpretar el papel de Diana Bishop en la serie de televisión británica Discovery of Witches, basada en la novela homónima de Deborah Jarmis. Producida por Bad Wolf de la Beach and Sky y Original Productions, es emitida por la cadena Sky One. La primera temporada fue estrenada en otoño de 2018, y antes de que ésta terminara, la cadena renovó la serie por dos temporadas más. Al mes siguiente, se reveló que protagonizaría la película Raid Laikagel junto a Sam Neill y Jackie Weaber, donde interpretará a Michele Payne, la primera jinete de caballos de carreras en ganar la codiciada Copa de Melbourne. En 2009, Palmer apoyó y acompañó al equipo de fútbol australiano Portadelay de Football Club, junto al presentador de televisión australiano David Kos. En 2006, Palmer inició una relación amorosa con el futbolista australiano Stuart Tu, que se rompió por causas que se desconocen. A finales de 2007 comenzó un romance con su compañero de Take Me Home Tonight, Tafe Grace. En 2009 salió con el comediante Russell Brand. En 2011, Palmer mantuvo una relación con el actor Scott Spiderman, sin embargo la pareja terminó en el 2012 después de un año juntos. En septiembre del 2012, comenzó a salir con el actor Mark Weaber después de que éste la contactara a ella a través de Twitter. En julio de 2013, la pareja anunció que estaban comprometidos y en agosto del mismo año que estaban esperando a su primer hijo juntos. Palmer y Weaber se casaron el 31 de diciembre de 2013 en México. El 17 de febrero de 2014 dieron la bienvenida a su primer hijo en común Bowd y Rain Palmer. Teresa también es madrastra de Isaac Love, hijo de Mark de una relación anterior con la actriz Frank Kichou. La familia reside en el Beachwood Canyon, Comunidad de Los Ángeles, y pasa temporadas en la Adelaida natal de Palmer. En noviembre de 2012, Palmer junto a la actriz australiana Poe Beta Ankin, lanzó su propia página web sobre salud y bienestar denominada Jorzen Life. En junio de 2014, Teresa afirmó en el canal oficial de Youtube de su sitio web de salud que es vegetariana. En 2017, junto a la actriz Sarah Wright, creó la comunidad Jorzen Mama, una comunidad de apoyo para madres de todo el mundo. En julio de 2016, Palmer fue criticada por seguir amamantando a su hijo Bowd y de dos años. Sin embargo, a este hecho ella respondió que es más beneficioso seguir amamantando a su hijo. Palmer declaró que, la discriminación social de las mujeres que amamantan a su niño más grande puede ser inmensa, sé que las mujeres no van a amamantar a sus hijos de dos años de edad en público por esta razón. A partir de miradas sucias, a susurros y comentarios desagradables, es francamente acoso. En mayo de 2016, Palmer y su pareja anuncian que están esperando su segundo hijo en común. El 12 de diciembre de 2016 la actriz da a luz en Adelaide, Australia a su segundo hijo, un niño llamado Forest Sage Palmer. El 12 de abril de 2019 dio a luz a su tercera hija, una niña llamada Poweit Lake Palmer. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. El 12 de abril ¿Y como viene el себя? Paral